Cientos de pobladores salieron a las calles del Centro Histórico de Arequipa para protestar contra el polémico aumento salarial de los ministros. El grupo humano con carteles en mano exigía la derogatoria de la ley que faculte este incremento. Asimismo aprovecharon la protesta para tratar otros temas como la anulación del servicio civil y el saneamiento físico legal de predios a cargo de la municipalidad. Básicamente nuestra situación es el estancamiento que está en la municipalidad de la expropiación. Esas documentaciones debemos, tiene que el alcalde por favor agilizar, las personas correspondientes tienen que tratar de agilizar porque esta situación estamos bastante largo ya alargando. Entonces nuestra gente quiere sus terrenos ya saneados para que de algún modo ya puedan vivir tranquilos. ¿Qué otro punto están reclamando ustedes? Después tenemos otros temas como son los servicios básicos que ya lleguen al 100% ya a nuestra zona para que nuestra población viva satisfactoriamente. En la marcha participaron diversas asociaciones de vivienda de la ciudad quienes exigen sus títulos de propiedad para así poder contar con los servicios básicos. Ese es el caso de los pobladores de la asociación de vivienda Chachani 2 que desde hace 10 años están a la espera de contar con estos servicios. Ellos amenazan continuar con las protestas hasta conseguir ser escuchados. Tenemos ahorita pendiente algunas observaciones que ya hemos subsanado, sin embargo, por cuestiones de los funcionarios están todavía paralizados en los documentos. Ahora, ¿ustedes están esperando los servicios básicos hace cuántos años? Ya tenemos como 10 años, pero sí, ahora último en los servicios básicos en cuanto a agua sí vamos a tener ya felizmente, pero lo otro también estamos en eso. Obviamente nos ha dicho que primero arreglemos nuestra situación del físico legal, entonces estamos en eso también, tratando con las autoridades respectivas. ¿Ustedes van a continuar con las marchas si es que no se da una solución? Obviamente sí, porque ya no es la primera vez, sino ya reiterada, a veces no nos hacen caso los funcionarios. La movilización convocada días atrás por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa sumó a gremios y asociaciones civiles, quienes marcharon desde la Plaza San Francisco hasta la sede de la Municipalidad Provincial para reunirse con el alcalde Alfredo Segarra. La marcha de protesta fue también para exigir la construcción del gasoducto surandino.